Paulo Guerrero se convirtió en nuevo fichaje de la Universidad César Vallejo, rompiendo todo tipo de rumores. El delantero peruano es el fichaje del año en el torneo peruano. Periodistas analizaron la llegada del depredador al conjunto poeta. Comenzamos una nueva edición futbolera aquí en tu canal preferido. Yo soy Christopher y te traigo las mejores novedades peloteras del día de hoy en Gol Viral. Sin duda, horas claves se viven en los pasillos de la Universidad César Vallejo, luego de que el nombre de Paulo Guerrero comenzó a relacionarse con fuerza en la pizarra de Roberto Mosquera. Sucede que el capitán de la selección peruana se encuentra en calidad de futbolista libre. Tras el término de su contrato con LDU de Quito, club con el que ganó el certamen local de Ecuador y la Copa Sudamericana y ya recibió la propuesta del cuadro que milita en la Liga 1. Aquí lo último que se conoce sobre la operación, ojo, el 9 también tendría una chance de llegar a Colo Colo de Chile. Incluso, según pudo conocer el depredador, está muy cerca de ser jugador de la escuadra trujillana, donde planifican anunciar su incorporación este viernes. Sin embargo, de llegar a un acuerdo, la conferencia oficial se daría entre lunes y martes de la próxima semana. Ojo a un detalle, la intención de la Universidad César Vallejo es realizarle a Paolo Guerrero una oferta para que los acompañe en la presente temporada y en la de 2025, siendo el aspecto económico ya superado entre la institución del norte del país y el futbolista mundialista en Rusia 2018. Los números de Guerrero en el 2023. Paolo Guerrero comenzó el 2023 fichando por Racing Club, lo cual supuso una gran oportunidad para relanzar su carrera en un fútbol competitivo como el argentino. Sin embargo, Fernando Gago no le dio muchas oportunidades y solo completó 22 partidos entre Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina, marcando 3 goles en 847 disputados. Tras quedar libre y al sentir que necesitaba mayor actividad, arribó a Liga de Quito en julio y desde entonces cambió el panorama para el artillero. Gracias a su experiencia y al respaldo de Luis Zubeldía, jugó 20 compromisos entre Liga Pro y Copa Sudamericana, ganando ambos torneos con 8 goles en su haber, firmados en 1546. Plan B. Solo si Guerrero no firma. Richard Acuña, gerente deportivo de César Vallejo, habló sobre el tema Paolo Guerrero y, de no darse, contó que existen otras posibilidades. Hemos hablado con dos delanteros más. Esperamos cerrar con el delantero hasta el día miércoles y presentarlo el día viernes en el partido que tenemos ante Melgar. La idea de Paolo nos ilusiona a todos. Es una probabilidad y espero que se pueda cerrar, mencionó para Liga 1 Max. Dando a entender sobre la necesidad que tiene el comando técnico de Roberto Mosquera por tener a otra carta en ofensiva, el directivo confesó que sumarlo a su plantel lo más pronto posible. Es un gran delantero, gran persona y estamos seguros de cómo nos ayudaría a nivel institucional. Todo el Perú sabe lo que significa Paolo Guerrero. En los próximos días esperamos cerrarlo. Estamos hablando con Marcelo Martins y Teo Gutiérrez, pero Paolo es la prioridad. La 9 es para el delantero que llegue, agregó. Paolo, para mí es un jugador extraordinario y todo el mundo sabe que desde un principio... Todo es extraordinario para ti, eres un pendejo. No, soy extraordinario o que soy extraordinario. No, no lo vamos a decir. Si v cómo el cuidado de nada, ya pasó al Martins. Pero... ¡No, no, ya probablemente Bar tail! Lo que hayamos dicho. Cuando黃 H equisió, deja mi comentario de portal o comentario. Cuando Paolo fue para el Camp Nou, túras también dijiste que es Fastvier, call!!! No, no pasa nada el Camp Nou, no Episode. El equipo se levantó... ¡Fue LDU que salió campeón del sudamericano! Jugando y titular. No, no puedes questionar a un jugador como... Yo acepto todo, pero no puede cuestionar ni juzgar a un jugador con un colo grande. Los 40 años, ¿quién no lo llama a Cádiz? Lo está demostrando, acaba de salir campeón con 40 años de la Sudamericana. ¿Por qué juega hasta los 45? Barcos tiene que dar... 38, creo. Si un jugador tiene capacidad todavía, tanto física, tanto técnica... ¿Por qué te lo llevan a un colo-golo? Dime un jugador mejor que Pablo, un 9, acá en Perú. Dame uno. Dame solo uno. Cauterucho. Cauterucho mejor que Pablo. Yo pensé que era Cecil Valera. Para mí no. Acá en Perú, hace 10 años, no hay ningún 9 de Nifelio Paolo. Ningún 9. Y Pablo con 40 años, juega en alto pere la selección. Ojo, esa dupla... O sea, en el caso de Paolo, esa dupla Vélez, Paolo puede andar bien. Yo creo que Paolo ya no está para la selección. Sin embargo, esto no me... ¿Por qué? No me bloquea el hecho de decir que para mí fue el mejor delantero en los últimos 30 años, Paolo Guerrero. O sea, el depósito no se cierra bien. Además... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Paolo no está para la selección. Es intervincialista, señor. No, Paolo no está para la selección. No, Paolo no está para la selección. Para mí. Para mí. Pregúntame quién fue el mejor delantero en los últimos 30 años. Paolo Guerrero. Pero es innegable que viene bien. Llega bien. Tú pones a Benavente. Ya, Paolo Guerrero. El mayor problema es que es una lesión. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Quiere que se asesore. Habla mal de Paolo Guerrero. Por encima de Jefferson. No, 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 no. No, 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 no. Esto acaba de decir la verdad. Es el mejor de los últimos 30 años. Sí, está pasando. Por encima de Jefferson. Pero en Iñifel. Hablamos de Iñifel. Quiere que se asesore para Iñifel que se maneja en la selección hoy. Ya no está. Ahora, Paolo Guerrero. En nuestro fútbol. En Iñifel que jugamos acá. Bien preparado. Bien preparado. Está sobrado. No viene vigente de Ecuador. No viene vigente de Ecuador. No viene vigente de Ecuador. Sobrado. Vigente ha hecho goles el día ecuatoriano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Hay que ser sincero. A ver. Un punto. Los defensores que tenemos acá en Perú. Barcos metió un doblete en Juliaca. Con 39 años. 38 años. Paolo viene a meter goles en liga ecuatoriana, que es la altura. Y también en Copa Sudamericana en semifinal. Los dos son profesionales. Ni siquiera en... Sigamos con sus goles en 40 y 42. Pero tiene derecho a jugar en Perú si le da la gana. Sigamos. Sigamos. Hay jugadores. Hay jugadores que son diferentes. A ver. Paolo es un monstruo. No pasa por ese monstruo, no. El tema... El Castor también en cierta parte tiene razón que hay jugadores de una elevada edad. Ya. El fútbol peruano siempre se caracterizó en eso. Sí, es verdad. Se caracterizó en eso. Pero dentro de todo, tanto barco en este momento, y Paolo si es que cierra en Vallejo, hoy van a ser los jugadores más... Representativos. No, y los empleos de la liga. No, y los empleos de la liga, ¿no? Vallejo se va a llevar una idea de que este va a ser el killer y que va a meter 20 goles por temporada. Ahora, ¿qué será que pase? Escuchame. No, ese goles. Sería preocupante. Lo va a hacer, Gonzalo. Jeferson hizo goles. Cuando Jeferson recién viene, hace goles claves, ¿sabes? Y le tiene que lesionado. Y le tiene que decir cartilón. Pero hace goles claves. Pero si te van a ser campeón. Ahí vamos. A eso quería llegar. A eso quería llegar. Jeferson. Claro. Con una pierna hacía goles. Una pierna. Pero ¿por qué? A lo que voy. Sí, sí. A veces la liga ayuda a estos futbolistas. Pero ¿sabes qué es lo malo? A que siga toda la liga. El equipo también te ayuda, ¿no? Lo mismo Alianza Lino que Vallejo también. Lo quema el jueves como jugador de Vallejo. Lo presenta el viernes. Y es presentado el viernes en la previa del partido con Melgar. ¿Has hecho pretemporada? No tengo el dato. Seguro. Igual seguro que lo ha entrenado. Claro. En gimnasio. ¿Cuándo estaría para jugar? Ya. A mí me dicen que no estaría ni para obviamente con Melgar. Ni la siguiente. Sino para el partido de local. Si post fecha con Melgar. Ok. 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 Cuarta fecha más o menos. Cuarta fecha. Quinta fecha estaría jugando. La idea es que él debute en el Manziche. Obviamente. A luz. Claro. Entonces. Este es un contrato que sería de los más importantes de la historia del fútbol peruano. O sea cualquiera. Principalmente Paolo va a ganar estadio. Claro. La taquilla también. Va a ganar estadio. Como sea. Todo el mundo va a querer Paolo. Va a querer ver Paolo. En Trujillo hay una agencia de público importante. Un estadio grande. Para que pueda. Va a ser un fichaje que se va. Y Paolo Guerrero. Uff. Pero habría que ver la motivación de Paolo Guerrero. Y Paolo tiene un. Y la relación con Robertito Mosquera también. Bueno. Pero Roberto Mosquera ha declarado que. Él habló por teléfono con Paolo. Claro. Que lo ha llamado. Él ha dicho. Y es más. No. Habló con Paolo. Habló con Paolo. Lo dijo en conferencia de prensa. Lo dijo en conferencia de prensa. Tiene que someter a Paolo. Ahora. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que hay jugadores que. Han sido. Derivados. Más que nada. Desde. Las cabezas. A nivel institucional. Por ejemplo. Y bueno mis cracks de Gol Viral. Así culminamos con la edición futbolera del día. Coméntanos. Qué te pareció el fichaje de Guerrero a la César Vallejo. Crees que es un retroceso en su carrera. Nos vemos muy pronto con más información aquí en tu canal preferido. Pero. Y bueno.